En un video enviado a los medios de comunicación, el expresidente Álvaro Uribe respondió a las acusaciones que se hicieron en su contra en medio de una audiencia de la Justicia Especial de Paz por los falsos positivos. El expresidente Álvaro Uribe aseguró que muchos de los responsables por los falsos positivos fueron a la cárcel y cuando nunca reconocieron el delito, ahora lo reconocen ante el incentivo de la libertad que les ofrece la JEP. El diseño de la JEP estimula en aras de la libertad a reconocer incluso delitos no cometidos. Este diseño también facilita presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo, así sus familias no lo supieran. Hay casos clarísimos de integrantes de grupos terminales que aparecen como víctimas inocentes. Uribe afirmó que sí fue exigente porque era su deber en un país donde el crimen asolaba a la ciudadanía y lanzó dardos a quienes justificaron los falsos positivos por la exigencia de los resultados. Falta el honor militar, asesinar para simular cumplir el deber. El expresidente Álvaro Uribe insistió en que nunca fue pasivo ante las quejas sobre violación de derechos humanos en su gobierno. Gracias. 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 Gracias.